Amor mío, te quiero con todo mi corazón y con toda mi alma, y quiero estar al lado tuyo toda mi vida. Te quiero. Estar muy ilusionado, muy enamorado, y con ganas de verte. Amor mío y mis amigos, para descubrirnos juntos, para descubrirnos juntos, para descubrirnos con el otro lado, quién somos nosotros de hecho. Sí, estamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!